Tenemos en instantes una entrevista muy importante porque por primera vez va a romper el silencio una de sus hijas y porque es importante el diálogo con Sara Alperovic porque es la persona que conectó a su padre con quien finalmente sería su jefa de campaña y la denunciante que según él le ha cambiado la vida por completo escuchen lo que decía frente a la justicia Esto es un juicio implementado, esto es un juicio armado donde claramente les voy a explicar que hubo móvil económico y móvil político y que yo no abusé de Flor Esa es una mentira La verdad que soy un hombre de 70 años, doctor, casi 70 años Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios Alperovic y la verdad que cambió la vida, doctor Quizás a nadie le interese esto Pero he hecho esta característica a uno le cambia la vida Yo soy un hombre muerto en vida Y claro que ha cambiado la vida de Alperovic después de una denuncia realmente explosiva de una mujer que en principio se presentaba como una sobrina de Alperovic después con el tiempo íbamos a saber que no existía un vínculo familiar directo que es en realidad la hija de un primo de Alperovic a quien por primera vez había conocido durante el 2017 o 2018 estamos con Milagro Graci 2017, por primera vez en diciembre de 2017 inmediatamente a los pocos días comenzó a trabajar junto a Alperovic a partir de ahí nosotros ya te hemos mostrado una suerte de línea de tiempo en donde presentábamos los diferentes hechos concretos que habían sucedido y lo que fue denunciado posteriormente, dos años después respecto a qué había sucedido en cada una de las reuniones que estaban marcadas en esa línea de tiempo pero qué es lo que dijo Alperovic en su declaración y que nos parece importante y relevante Este es un juicio armado y orquestado, dice Alperovic querían 5 millones de dólares para arreglar este juicio no podía sacar plata por algo que no hice esto es lo que le dijo al juez Ramos Padilla que lo escuchaba por supuesto atentamente tras varias jornadas ya han declarado absolutamente todas las partes el último que faltaba declarar era Alperovic yo nunca le dije sobrina ni ella me dijo tío, jamás ella quiere instalar que yo prostituía a la secretaria todo esto está armado hace 5 años que en la prensa me dicen violín esto es lo que decía a modo de descargo José Alperovic es gobernador ex senador por Tucumán aquí hay un móvil político esto empieza el día que se arma la lista y ellos no estaban ya te vamos a contar un poquito más de esto imagino que ella y David Mirraji armaron todo esto cuando ella presenta las denuncias por abuso son de diciembre de 2017 a marzo de 2018 cuando ella se pone de novia con David Mirraji ahí se arma una sociedad para cagarme políticamente no tengo dudas de la trama política a la semana de perder la elección hay una foto de Mirraji y Carlos Cisneros que es mi enemigo de toda la vida por haberle sacado el manejo de la caja popular Cisneros es un mafioso me hace de todo desde que yo era ministro de economía y quiero aclarar algo acá porque Mirraji este hombre del que habla que después era pareja justamente de de la denunciante de Flor como le dice de la denunciante aparentemente había habría una promesa de que tanto uno como el otro iban a formar parte de la lista de diputados y esto no se cumplió a partir de ese momento comienza la denuncia no estamos diciendo si son verdad o no Alperovic dice que es todo mentira por supuesto la denunciante dice que todo es verdad cuando armé la lista con ella la denunciante y con David Mirraji cambió todo porque ellos no estaban ella quería ser legisladora y el intendente a partir de eso cambió todo ella me dijo que Mirraji era muy celoso yo le dije que si quería que hable con él y ella me dijo que no porque él la iba a matar era una relación enfermiza no era normal dice Alperovic insiste nunca tuve una relación sexual con la jefa de mi campaña la jefa de su campaña dice en tres oportunidades hubo tocamientos y finalmente después hubo cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal los nombres de Mirraji y de Cisnero aparecen en esta en esta causa y es de alguna manera el argumento que indica Alperovic razón por la cual supuestamente se habría configurado una causa en la que nosotros insistimos siempre cuando hay una mujer que dice ser víctima de un abuso sexual claramente uno hay que prestar atención y en caso de que esto no sea verdad como se ha presentado por lo menos en un principio hasta la justicia claramente hay que decirlo porque no puede ser que todas las otras denuncias queden empañadas por algún tipo de artilugio político ya vamos a Sara Alperovic que va a romper el silencio en este programa en instantes pero antes quiero darle a Milagro que estuvo siguiendo de cerca todo lo que pasó en el juicio a José Alperovic bueno sí fue una declaración de ocho horas la del día lunes como es de público conocimiento y despejó muchas dudas del juez y aclaró muchas cosas la verdad que le vino muy bien al juicio la declaración de Alperovic dijo cosas que ya veníamos sosteniendo nosotros y que se venían viendo pero además de un móvil político ya agregó de que también había tenido un móvil económico le habían pedido cinco millones de dólares para arreglar este tema y después también otras cosas que se dieron a lo largo de su declaración que al juez le llamaron la atención y creo yo que a la fiscalía también le tienen que haber llamado la atención es que hay un momento por ejemplo en donde la denunciante dice que iban en autos y donde hay tocamientos y él llevó fotos fotografías subidas a redes sociales donde ese día se trasladaron en una combi por ejemplo por lo tanto empieza a desvanecerse uno de los tantos hechos que ya se le estaban acusando a él ahí ya ella decía me llevó en un auto a lo de mi tía y de repente Alperovic mostró una foto así señor juez esta es mi foto mire acá la fecha una foto de instagram que ese día todo el equipo se había movilizado en una camioneta traffic y encima eso añadió que después había estado en la cancha desde Atlético Tucumán y se había encontrado en la cancha mirando el partido por lo tanto ya es un hecho que comienza a desvanecerse y bueno que la fiscalía y la querella empiezan a incomodarse de alguna manera ¿no? Muy bien Milagro vamos a seguir quiero escuchar a Sara ¿qué tal Sara? Sarita te dicen ¿no? buenas tardes buenas tardes si Sarita ¿cómo estás? ¿cómo estás? bueno gracias primero por este contacto sabemos que la prensa de todo el país te está buscando para charlar con vos lo mismo que con tu papá con tu familia digo porque en primer lugar no quiero correr de foco lo que sufre una familia cuando existe una denuncia de este tipo en principio sea verdad o falso ¿no? contame cómo fueron todos estos años que en los que señalaron y han puesto en el candelero a tu padre como un presunto violador la verdad que es una pesadilla y es un infierno que que no se lo deseo a nadie y te da bronca porque una como luchadora de los derechos de las mujeres que me enseñó mi vieja desde chiquito y el haber conseguido de que de que el testimonio de la de la víctima en serio se tome en cuenta te da mucha bronca te da mucha tristeza porque primero es muy fácil arruinarle la vida a una familia no solamente a una persona sino a una familia entera y por el otro lado las víctimas reales de abuso sexual ahora quedan expuestas y no van a saber si es cierto o no porque hay muchas denuncias falsas y realmente como mujeres no podemos permitir que estas denuncias falsas sigan sigan siendo ¿no? claro Sara porque uno en un principio y sobre todo cuando toca temas de género dice ¿por qué una mujer se expondría al punto de contar todas estas cosas de su vida si fuese mentira? es en principio como algo de buena fe que nosotros y creo que vos también ¿no? o sea nosotros le creemos a una supuesta víctima que dice me pasó esto da algunos detalles ahora resulta que en medio de todos estos años empiezan a haber algunos detalles que llaman la atención por ejemplo esta cuestión de invitar a un cumpleaños a los custodios que supuestamente te atemorizaban y por eso uno no podía salir y escaparse de un hombre poderoso que era en ese momento Alperovich bueno y que así también lo querían hacer la prensa parecer ¿no? como el gran feudal el zar Alperovich cuando José Alperovich cuando mi viejo es un tipo que realmente si alguien dio por la provincia cosas buenas fue él eh acá se empieza a demostrar todo todas las mentiras él mi papá le decía el juez es muy difícil defenderse de algo que no hice y tener que ver es un tipo siempre fue un tipo que tuvo millones de reuniones millones de viajes entonces empezar a buscar por las redes si estuvo no estuvo para poder y bueno gracias a Dios tenemos todas las pruebas para comprobar que esta denuncia es falsa Sara te pregunto vos en algún momento desconfiaste de tu papá de y diste crédito en algún momento digo quizás después de las pruebas o lo que ustedes investigaron les dieron otros elementos pero ¿llegaste a dudar? no te no te escuché perdón no digo si llegaste a dudar porque nosotros veíamos también algunas imágenes de tu papá quizás en alguna entrevista fueron imágenes cortes que se han transmitido en su momento quizás diciéndole algún piropo alguna chanza alguna chica quizás alguna vez en forma reiterativa entonces eso se prestaba también a dudar sobre la actitud que pudo haber tenido tu padre con su jefa de campaña y de así no sé si te entendí bien pero si llegué a dudar de la inocencia de mi viejo no y cómo decirte que hoy él en Tucumán sigue caminando por el centro se va a andar en bici la gente se acerca se solidariza le da fuerza a José te queremos José de nuevo se sacan fotos en Tucumán sabes muy bien quién es mi papá sabes muy bien quién es ella quién es la familia de ella por eso él puede andar vos crees que si alguien realmente o sea si la sociedad creyera que esto es cierto él no podría andar tranquilo por la calle y acá nunca en estos cinco años nunca nadie le dijo nada o sea que la condena no hay condena social por lo menos hasta ahora en Tucumán más allá de que todavía no se conoce si va a ser condenado o no por la justicia Milagros sumate por favor a esta charla buenas tardes Sara Milagros gracias y vengo siguiendo el caso de cerca te quería preguntar porque una de las cosas que se dice en el juicio que viene tratando de sostener tanto la fiscalía como la querella es que y como se cree también acá en Capital Federal es que tu papá es como el dueño de la provincia como que maneja la provincia que la gente le tiene miedo ¿podés contarnos vos vivís en Tucumán? yo vivo en Tucumán siempre siempre porque a diferencia de mi papá él empresario y mi abuelo que trabajó muchísimo y era un hombre muy importante y con mucha plata en Tucumán se metió en la política es uno de los pocos políticos que no necesita ni necesitó de la política para poder vivir realmente la ve a la política para poder como una herramienta de transformación pero y la gente le tiene miedo a él vos decías recién que camina tranquilo que la gente lo acompaña pero ¿sabés? si hay algún tipo de temor ¿cómo está visto tu apellido allá en Tucumán? no no en Tucumán como te digo fuimos ahora todas las familias en avión en el aeropuerto y lo único que pasó fue que se acercaban a decirle José es injusto no te merece que te hagan una cosa así toda la fuerza y va a haber justicia y se va a demostrar que sos inocente en todos lados mi papá va y la gente sí hubo condena mediática es muy fácil condenar también tuve unos cruces con unas periodistas porque decían el imputado y la víctima y entonces ya dan por cierto este tipo de denuncia y la condena mediática es muy dolorosa porque acá mi papá tiene una mujer tiene cuatro hijos tiene once nietos tiene hermanos hay una familia por detrás que sufre muchísimo con todo esto Sara vos presentaste a a la denunciante a tu padre esto es así lamentablemente sí yo estaba yo no la conocía ella yo en el 2015 fui directora de la juventud en el gobierno de Juan Manzur la oficina mía quedaba en el subsuelo de casa de gobierno y ella varias veces rondaba por ahí pero yo no sabía quién era hasta que un día se me acercó me dijo hola soy la hija de Daniel veo todo lo que ustedes están haciendo en la campaña te sigo a vos por Facebook a tu papá a mí me encantaría poder ayudarlos me encanta lo que hacen si necesitan y así fue le comenté a mi papá se me presentó la hija de Daniel y quiere sumarse hija décile que venga que mientras más gente somos en una campaña es mejor y así fue claro se nota ella miente desde el inicio de la denuncia hasta el final y en ese contexto Sara te consulto cómo valorás qué opinión tenés sobre el testimonio de un par de peritos que declararon en el juicio concretamente sobre la psicóloga Mónica Ron que la atendió a la denunciante y señaló que encontró una paciente que su conducta describía todos los tipos compatibles con alguien que sufrió un abuso y también el de la ginecóloga que también dice que la atendió para la época en que refiere el episodio más grave por lo menos desde la acusación y allí encontró lesiones según su testimonio compatibles con esa situación bueno a ver vamos por parte con respecto del informe psicológico a ella no se le hizo una pericia psicológica fue algo muy sui generis no tomaron en cuenta todas las pruebas que así que habían no tomaron los hechos supuestos hechos en Buenos Aires o sea se tomó una sola parte después el juez Rapa también ordenó de que se le haga no han querido hacerle sino a través de documentos no para para supuestamente no revictimizarla y después de todos los cinco puntos que pone la psicóloga se demuestra que la personalidad de Florencia no es así creo que lo explicaron lo explicó muy bien en la declaración mi papá y después el tema ginecológico ella tenía ella me dijo a mí que tenía un turno de control ella ya me contaba de que tenía algunos tipos de problemas y bueno ella fue usando qué pruebas puedo meter para poder acusar fue armando la causa y la bueno no sé no quiero hablar de más pero yo creo de que si voy no no quiero decir nada más lo que lo que está explicando ella es que primero nos hicieron todos los estudios de rigor que se suelen hacer a la hora de un abuso sexual se suelen hacer pericias psiquiátricas y en este caso la cámara ordena que se haga una pericia psiquiátrica y la querella dice que no para no revictimizarla o sea que ya estamos contando con una prueba menos y después la pericia psicológica fue muy pobre y no llega a arrojar todo lo que se requiere que arroje como para tener una certeza por lo menos en la mayoría de los abusos sexuales mejor dicho de abusos sexuales no de causas relacionadas con abusos sexuales claro eso es o sea con la excusa de no revictimizarla que es verdad que tenemos que cuidar a la víctima la querella puso menos pruebas bien Sara quiero ir a los hechos puntuales más allá por supuesto de la opinión de los peritos que igualmente no entiendo entonces con qué elementos puede decidir que haya habido un abuso sexual y entiendo yo que si dice que lo hubo es porque deberá tener los elementos y están plasmados en el juicio te pregunto porque hay algo que nos llamó mucho la atención que con el diario del lunes es decir pasado el tiempo y una vez que se denuncia de abusos en determinados momentos de esta línea temporal de la que yo estaba hablando hay situaciones en la que ella habla con vos para volver a Buenos Aires con tu padre y resulta que nosotros después sabemos o nos enteramos de que antes había habido un abuso sexual ¿cómo puede ser? es una pregunta que nosotros nos hacemos que eso sea así si hay una persona que abusa a la otra no va a llamar para volver con ese abusador por lo menos desde el sentido común quizás hay otra cosa más compleja que nosotros no entendemos ella constantemente quería volver a Buenos Aires me contaba a mí lo bien que estaba el crecimiento personal que ella tenía porque ella venía desde desde una tarea administrativa y no conocía lo que era realmente el mundo de la política entonces ella me pedía decirle a tu papá decirle a tu papá y nosotros estábamos en plena campaña así que no teníamos que viajar realmente las cosas que se viajaba a Buenos Aires era para arreglar con equipos técnicos de campaña o mi papá bueno que era senador y tenía que cumplir funciones ahí y por otro lado también como vos decías antes que le pida la casa donde supuestamente fue abusada para hacer su cumpleaños tampoco es lógico se notaba acá el juez escuchó todo que estoy segura que el juez escuchó todo todo esto es como una gran mentira se sacó de pequeñas verdades hizo una gran mentira y es una mujer que tiene todas las herramientas para desenvolverse en la vida ella no es que es una chica que no conoce que no viajó no salió de Tucumán ella vivía sola desde chiquita viajaba sola o sea tenía todas las herramientas que generalmente una mujer con esas características que ella quiere hacerse pasar le pasan ¿no? claro te pregunto esto con todo respeto no quiero incomodarte pero existe la posibilidad de que haya habido algún tipo de relación sentimental que no haya llegado a buen puerto y que todo finalmente haya terminado en una denuncia de este tipo porque quizás había una promesa de algún cargo te lo pregunto honestamente mira Adela te respondo honestamente y con la mano en el corazón el estilo de persona de ella acá es muy conocida en Tucumán y quiere ir ascendiendo 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 de la manera que sea mi papá está hace 45 años casado con mi mamá siempre vivieron en mi casa yo siempre vivía y ahí si vos me decís como hija no te puedo decir si pasó algo yo te digo que creo que no pero es muy fácil hoy hacer una denuncia o sea hoy hoy la gente tiene miedo de subir solo con una mujer en un ascensor de tener una reunión con una mujer en una oficina porque hoy es muy fácil hacer este tipo de denuncia y arruinarle la vida a toda una familia Sara perdoname que en este punto discrepo que si bien no sé si es muy fácil pero yo creo que una persona que tiene que ir a sentarse ante la justicia durante dos años contando tal cosa o tenés que ser un fabulador muy cínico o sos una víctima digo porque a nosotros como hombres a mí no se me representa la posibilidad de que una mujer tenga que ir a sostener una mentira durante tanto tiempo y una mentira de estas características es mi opinión igual Sara decime milagro te comento una cosa de lo que decías yo trabajo de esto y lamentablemente hay un montón de mujeres que usan esto como para extorsionar para arruinarle la vida a una persona por el motivo que sea en este caso de la declaración del Peró y de la causa surge que bueno que fue un móvil económico y político lamentablemente la lucha que venimos teniendo las mujeres digo porque esto opaca toda la lucha que se está teniendo mira yo lo digo siempre es contraproducente yo recojo la bandera del feminismo me considero feminista y esto me parece que nos va a terminar haciendo volver mucho más atrás de lo que estábamos es lastimoso aclaremos que estamos esperando una sentencia claro si todavía no sabemos la charla transcurre como si ya hubiera un fallo absolutorio no vamos a esperar a ver que ocurre allí y por supuesto ser absolutamente respetuoso de lo que determina la justicia ahora Sara te quiero consultar porque recién me quedé con dos cosas una por un lado referías que todo el mundo en Tucumán sabe cuál es la característica de la denunciante en términos de buscar este cierto ascenso esto ustedes lo configuran ahora o sea no sabían que ella era así durante todo el tiempo que trabajó con tu papá no la conocíamos esa es la verdad no la conocíamos que alguien que no conocieran ocupara un lugar tan importante tan cercano secretaria privada y acá viene a colación la segunda consulta que te hago porque también mencionabas que Alperovich ha sido siempre un hombre de fortuna que no necesitó de la política ni siquiera prácticamente para vivir como fuente de ingreso cuando venían a Buenos Aires expliquémosle a la gente que el juicio se tramita acá porque algunos de los hechos denunciados habrían tenido lugar en Tucumán y otros aquí en Buenos Aires por eso se tramita aquí pernoctaban en el mismo lugar resultaba conveniente que vivieran juntos durante ese tiempo como la última pregunta no te entendí ella paraba y dormía y vivía en la misma vivienda que tu papá o paraba en otro lugar ella tenía su vivienda ella vivía en su vivienda pero acá en Buenos Aires Sara cuando venían por la campaña ¿dónde se hospedaba ella? ah sí porque nosotros tenemos dos departamentos en Puerto Madero que tienen tres habitaciones cada 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 tres habitaciones cada departamento así que dormían ahí todos dormíamos ahí ¿quiénes son todos? contame un poquito la distribución entiendo yo que es un departamento que tiene una una suerte de pasillo que comparte digamos une a los dos departamentos son dos son dos departamentos iguales en espejo y que están comunicados por la puerta de vendría a ser de servicio claro y que cuando somos muchos y se ocupan los dos departamentos las dos puertas de servicio se dejan abiertas para que para que se pase directamente de un departamento al otro es decir que se usa como reunión de trabajo claro es decir que este departamento en los días en donde se denuncia que hubo esos abusos en ese lugar en esas habitaciones supuestamente todos tenían acceso a todos los espacios de los departamentos así es sí aparte es como muy loco cuando uno escucha que estaba atrapada que no podía salir por suerte tenemos una prueba de la secretaria de mi papá de Buenos Aires de que ella hasta las 11 de la noche preguntaba cuál era la clave de Netflix para ver una película supuestamente a la misma hora de donde estaba siendo abusada o sea por suerte hay ciertos detalles que espero que el juez escuche todo porque va a demostrar que esto es falso ¿cuándo vamos a tener la resolución de este juicio Milagro? fin de mes supongo que va a estar ahora 10 y 12 son los alegatos y después a fin de mes ya deberíamos tener el veredicto Sara la expectativa entonces para lo que decía la justicia ¿ustedes creen que esto es una causa armada entonces? esto es una causa armada se la armó desde el principio también por ejemplo se la hace en Buenos Aires y en Tucumán para que esto tenga más tiempo el bueno el daño le causaron lo sacaron del mapa político generalmente generalmente en los juicios y todo con milagros vos sos abocada sabes más que yo pero generalmente se hace en donde la gente vive donde la gente está acá se tuvo que trasladar como 80 testigos hacia Buenos Aires el tema de la competencia alargó mucho más y son cinco años que toda una familia está esperando de que esto se resuelva lo antes posible te quiero hacer dos preguntas la primera es que pasa si declaran culpable a tu padre que es lo que van a hacer como tomarían una sentencia de ese tipo y después te voy a preguntar por la de la inocencia perdón perdón no te escuché una vez que se termine el juicio que pasa si declaran culpable a tu padre como van a tomar ustedes y que es lo que van a hacer nosotros confiamos en la justicia así que lo más seguro es que salga inocente y si no es el resultado se apelará hasta demostrar su inocencia pero confiamos en la justicia en caso de ser considerado inocente Alperovich va a volver a la arena política ¿cómo? ¿cómo? en caso de ser encontrado inocente ¿José Alperovich volvería a dedicarse a la política? no sé eso habría que preguntárselo a él pero yo creo que ahora tiene ganas de dedicarse a su familia a sus nietos y a poder disfrutar tranquilo porque porque fueron son cinco años muy duros para todos nosotros me imagino y en caso de ser encontrado inocente ¿ustedes van a iniciar acciones legales contra la denunciante? Particularmente yo sí porque soy una defensora de los derechos de las mujeres y quiero que esto que habíamos conseguido no no haya un retroceso para mí es importante cuidar a las víctimas de abuso sexual que conocemos sus realidades así que yo sí déjenme decirle Sara Bobby Milagro que yo creo que la gente en sus casas debe estar preguntándose pero si a un señor que era el gobernador de una provincia y que era un senador de la provincia de Tucumán le arman una causa y lo meten preso ¿qué me queda a mí? que no tengo supuestamente los conocidos dinero para pagarle a un abogado está floja de papeles evidentemente entonces la justicia en caso de ser considerado inocente tu padre la verdad porque creo que al resto de la ciudadanía no le queda mucho si pasa esto con un senador y con un ex gobernador siempre y cuando tengamos como cierta la versión de Sara sí, sí por supuesto te voy a responder yo he visto la causa objetivamente he ido a las audiencias he visto la causa y demás y me atrevería a decirte uno, obviamente el último en te seguir es el juez por supuesto pero como abogada y de la experiencia y de los fallos que uno lee que si fuera una causa donde no hay una persona política involucrada ya hubiese estado terminada y hubiese sido sobreseguida no sé si hubiese llegado a juicio o sea, una persona del común no llegarían a tanto no, objetivamente no hay pruebas no hay pruebas suficientes lo que pasa que al revés de lo que decís vos por tener tanta presión mediática por estar tan seguida por los medios genera una presión también por supuesto a las personas que trabajan en la justicia que son personas y que tienen los mismos sentimientos que todos y hace que bueno, que tengan que llevarse más a lo largo que tengan que buscarse más cosas pero si hubiese sido una causa de una persona común y corriente por llamarlo de alguna forma que no es política esta causa ya estaría terminada muy bien Sara lo último te pregunto ¿cómo está la relación con tu padre después de su declaración de que pudiera finalmente decir lo que él consideraba? ¿cómo? perdón me cuesta escuchar me imagino que hablaste con tu padre en las últimas horas después de su declaración ¿qué es lo que te dice? bueno y se pudo sacar un gran peso de encima porque como te digo al ser mediático y al no tener derecho a la defensa primera vez en cinco años que realmente imagínate que se tomó ocho horas para decir todo lo que había pasado y todo lo que sentía muy bien Sara Alperovic muchas gracias por este contacto exclusivo tras la declaración del propio José Alperovic ante la justicia gracias Sara gracias a ustedes saludos que tengan un buen día saludos saludos Milagro cerrame por favor no no que me preguntaba me hubiera gustado preguntarle a Sara porque ya tengo entendido por lo que he leído y además de ella que ha militado bastante por los derechos de las mujeres dijo recién y lo documentaba entonces digo cómo estará su cabeza que fue una de las personas que tengo entendido que estuvo involucrada con muchas leyes y muchas cosas para fortalecer a la mujer y que ahora a raíz de toda esta expansión de derechos que venimos percibiendo se lo vuelva encarcelado si por eso yo le preguntaba si alguna vez o en algún momento dudó porque uno a ver nosotros desde un principio con Bobby siempre no sé si me parece que está ahí se nos mete un audio ahí no sé si quedó conectado Sara claramente cuando hay una denuncia de una mujer hay que tomarla con la relevancia que la tiene además en este caso es una mujer que en particular es una mujer que finalmente era la jefa de campaña de José Alperovic no pareciera ser una persona en situación de vulnerabilidad pero la denuncia es muy fuerte y claramente iba a llevar la atención de todos los medios están diciendo que un gobernador y un ex senador en funciones violaba a su jefe de campaña realmente es muy difícil salir de eso ¿no? Sí claramente es muy difícil y la verdad que hoy los hombres la tienen difícil a la hora de enfrentar una denuncia de este tipo entonces creo que hay que tomarlo con responsabilidad lo que hacemos yo celebro que esté esto del testimonio único de la víctima que se le dé tanta relevancia que a partir de allí pueda surgir una causa de esta envergadura pero también tenemos que ser muy cuidadosas a la hora de utilizar estas herramientas ¿no? Muy bien vamos a seguir atentos entonces a qué decida la justicia respecto al ex senador y ex gobernador de Tucumán